La policía de Ecuador capturó a Colón Pico, uno de los líderes de la banda criminal Los Lobos, y considerado un objetivo de alto valor por las autoridades. Alias Capitán Pico, es acusado de amenazar de muerte a la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, y hace tres meses se había fugado de una cárcel del centro del país, en medio de una arremetida de los grupos narcotraficantes que dejó una veintena de muertos en el país andino. Y hoy tenemos tres recapturados. Todos sabemos lo que significa Colón Pico, se volvió un símbolo. No vamos a descansar hasta tenerles en la reja a todos estos terroristas que están causando problemas aquí en el país. Colón Pico fue detenido en Puerto Quito, a 160 kilómetros de la capital, junto a cuatro personas, entre ellos su hermana y dos reos que escaparon de la misma prisión. Las autoridades sospechan que los lobos participaron en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, baleado en agosto pasado por sicarios colombianos al salir de un mítin de campaña en Quito.